El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. En los últimos ciclos, ¿vale? Las altcoins alcanzaron su all-time high 547 días después del halving. Fijaos, 547, 547, 547, 547. La clave es comprar las altcoins adecuadas. Y nos dice que 150.000 dólares es el precio mínimo de llegar. No creemos que tanto, pero bueno, no estaría del todo mal. Seguramente pensemos que no va a subir tanto como creemos. O se queda durante un cierto tiempo corrigiendo y luego sube, ¿vale? Lo que está claro es que la zona azul es la zona clara de compra. Cuando vuelve a llegar ahí, compra como si no hubiera un mañana. Bueno, bien. ¿Qué más? Lecciones que hemos aprendido para empezar de llegar a los 2 millones y medio de dólares y no perderlo todo. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver las reacciones. Es posible que el trading regular no sea el mejor enfoque. Regular trading, a menos que tengas una cantidad significativa de tiempo para dedicar a aprender. La relación riesgo-recompensa no es favorable. Puede no ser favorable. O sea que tienes que aprender a hacer trading. Importante. No estoy sugiriendo ignorar el análisis técnico, pero confiar únicamente en él podría ser un desafío. Hombre, hay que combinar técnico con fundamental, pero sobre todo fundamental para saber qué comprar y el técnico para cuándo comprar. Aunque hay mucho tiempo por ahí. No es necesario ser un coder, un programador para aportar valor, proporcionar contenido, ampliar su red y ofrecer comentarios, solo algunas alternativas. O sea que hay que ser simpático. Pues está bien. Intentamos serlo. Nunca descartes nada de inmediato, solo dale tiempo. Recuerda que Solana, el auge de las monedas memes, como de Solana. Y Solana, de por sí, definitivamente recuerdo cuánta gente pensó que esta historia no duraría mucho. Muchas personas han acumulado mucho dinero simplemente haciendo trading con tokens, con un perro, con un sombrero. Uno entre un millón, que es lo que pasa. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Solo necesitas encontrar una gran operación para tener éxito. Encontrar oportunidades como WIF o PP. ¿Vale? Solo recuerda asegurar ganancias. Sí, pero hay que encontrar la flor en el pajar, que no es nada fácil. ¿Vale? No tengas miedo de la volatilidad. Eso es importante. La volatilidad es el precio que se paga por grandes rendimientos. Esto es importante. La volatilidad es el precio que se paga por grandes rendimientos. Si quieres pasta, tenés la volatilidad. La enorme volatilidad de las criptomonedas puede crear y destruir riqueza. Es importante para ti. ¿Y qué volatilidad es suficiente? No sabes. Vamos, la volatilidad es súper necesaria. Si no hay volatilidad, nada. Si tú prefieres ingresos estables, considera trabajar en una industria estable. Por otro lado, si está abierto a los riesgos financieros, será recompensado con ganancias exponenciales cuando hagan los movimientos correctos. Prepárate también para pérdidas exponenciales si hagan los movimientos incorrectos. Hombre, lo lógico es no perder más de lo que tienes. Nunca se sabe. No confundas apalancamiento con genio. Escuchas historias de personas que se jactan de cómo ganaron millones en un año, pero tienden a guardar silencio cuando lo pierden en un día. Pues sí. Cuanto antes empieces, mayores serán tus recompensas. Aprovechar las oportunidades adecuadas requerirá una comprensión más profunda de la industria, de las narrativas, los tokens y la gente. Pues sí, efectivamente. Aprende de especialistas experimentados. No escuches a los parlantes de las personas que discuten por temas que no coinciden con su área de especialización. Los traders discuten sobre tecnologías y los desarrolladores estudian el mercado. A los traders tienen que hablar de mercado los desarrolladores de tecnologías. Pero creo que nos quedamos con la frase interesante de que la volatilidad es el precio a pagar por grandes retornos. Así que, ¿no? Volatilidad, precio a pagar por grandes retornos. Ya sabes dónde entrar y dónde salir. ¿Subirá esto tan deprisa como creemos? La respuesta es no. Un abrazo y hasta siempre.